¿Cómo los hemos hecho? Dos. ¿Y yo? Tres. Los primeros dos flojitos, eh. El último ha sido muy bueno. El primero de ellos ha salido mucho líquido, tío. Pues ni el más. Una puta cagarrita. No. A mí me ha dado la sensación que había más líquido en el de ellos. Que con dos, pues no ha ganado. Creo que claramente había más en esto. Están haciendo mucho, tenía que manejar...